Buen día, en realidad venimos trabajando a lo largo de estos meses para atrás y en esta mitad de esta semana tuvimos una reunión con las fuerzas policiales, o sea con el jefe del comando y el jefe de inspectores de zona, para coordinar trabajos en conjunto con la oficina de tránsito, inspección general y otras dependencias municipales. Acá el que te puede explicar bien, digamos, de un poco toda la charla, es Aníbal Rodríguez, que estuvo un poco también en la reunión. Secretario, mes de diciembre, que siempre ha sido histórico y importante para la Argentina, ¿cómo lo estamos transmitiendo? Sí, sí, no solo para el país, la provincia, indudablemente nosotros no estamos afuera como ciudad, por eso la idea es siempre hacer prevención. La prevención que estamos tomando es trabajarlo desde el lado del comercio y en este caso el punto de las fiestas, para trabajarlo en prevención con las autoridades de las fuerzas vivas y policiales. Para eso podemos decirlo de que la idea es concentrar toda la trasnoche o toda la fiesta y el ruido al Parque Sur, ahí vamos a tener controles de parte de la policía, de parte de la municipalidad, además de los controles que vamos a hacer con los comercios, con la venta de pirotecnia y esperemos de que sea todo en un ambiente de paz, ¿no? De paz y tranquilidad. Rodríguez, hay gente que se va de Baigorria a pasarla de otros familiares y por ahí el temor de dejar la casa sola. ¿Ha hablado con las autoridades para que haya patrullajes durante el 24 y el 25? Son muchos los puntos que tocamos. Otro de los ítems que tenemos especial cuidado son toda la gente que se va, se va a pasar la noche buena y regresa, que quedan las casas solas en los barrios, así que se hizo también un dispositivo, una diagramación para que se hagan las recorridas esporádicas, que no quede ningún barrio sin recorrer. No obstante, vuelvo a repetir, necesitamos también la colaboración de la gente como para que esto sea un ambiente festivo. Por lo que estamos nosotros analizando, por las noticias que tenemos, tanto periodística como la información de la calle, lo que estamos tratando es de hacer prevención, vuelvo a repetir, es la palabra justa en estos casos, como para que si alguien está armando alguna fiesta donde no se arme descontrol, de que no se traten de cortar calle, por eso estamos tratando de buscar los espacios públicos a donde la gente esté segura, tranquila y que pueda festejar. Hay un gran movimiento comercial, obviamente, por estas fechas. También vemos a policías caminando, inclusive en algunos lugares. ¿Ha dado resultado esto? Bueno, estadísticamente estamos muy bien, lo digo, con respecto al año pasado que también nos fue muy bien, aunque el año pasado tuvimos más prevención que este año, pero ahora la estamos haciendo de otra manera. No está dando el mismo resultado, pero comparándola con otras ciudades que las tenemos acá vecinas y cerca, nosotros estamos estadísticamente muy por debajo del nivel. Tenemos hecho, son esporádicos, lo estamos trabajando. No tenemos ningún pico de delito, así que creemos que para esta fiesta y puntualmente en esta semana donde tenemos las dos fiestas, vamos a tratar de reforzarlo aún más en la zona comercial, que es otro de los ítems también que tenemos preparado para que la gente compre en nuestra ciudad, que no tenga que salir afuera y que en nuestra ciudad esté segura. Otro de los ítems también que estamos tratando de ver es, vuelvo a repetir, la venta de bebida alcohólica, el uso, el no uso directamente de pirotecnia está prohibido, ahí estamos hablando con toda la fuerza viva e incluso con Gendarmería Nacional para hacer estos controles. Gendarmería, como lo verán ustedes, está trabajando también tarde por medio, periódicamente también haciendo los controles. Así que esperemos que todas estas medidas de prevención tengan buenos resultados como el año pasado. Se ha sumado plazas a Gendarmería, también el tema de la pirotecnia, que parece difícil controlar en cuanto a la manipulación, pero el Estado no puede colocar un inspector o un policía en cada cuadro. Exactamente, es así, como decía Rodríguez, tenemos colaboración de Gendarmería, la policía, el apoyo de la parte de la municipalidad, los inspectores, informando a los comercios que no vendan, está prohibido, no podemos poner en cada vecino, digamos, alguien controlándolo. Pero bueno, está prohibido. Tenemos que ser prudentes, como lo hablábamos el otro día, como lo hablábamos, prudentes los padres, los tíos, los abuelos, todo, que cuando hay pirotecnia hay mucho riesgo para los chicos, para los más chicos y para los grandes también, obviamente. ¿En Playa se va a repetir ese protocolo para el 31 de enero? Sí, sí, también, también se va a repetir eso mismo. También hay otros controles que sumados a los de inspección general, tránsito que se están haciendo, alcoholemia, alcoholemia también se están haciendo, se hizo el viernes de la semana pasada, control de tránsito en San Fernando a mitad de esta semana, se van rotando de barrios, o sea, va con apoyo de la policía, gendarmería en algunos casos, con hechos, la verdad, que importantes de destacar, o sea, el trabajo en conjunto. Y también, bueno, por otro lado también va la oficina de azar, que es la que controla el tema de alimentos y todo eso, están controlando a los comercios, digamos, que tienen la elaboración de alimentos precisamente, para que no haya ningún inconveniente, o sea, en charlas, controlando más que nada, es charla con los comerciantes, que tengan precaución en esto, en lo otro, en el tema del frío, siempre el tema de la cadena de frío, principalmente, exactamente. Rodrigues, y más allá de prevenir el delito, los excesos que se llevan para estas fiestas, con algún brindis de más y que después terminan en cosas peores. Sí, sí, en realidad lo que queremos es tratar de no pasar ningún improperio, ningún problema, tenemos hasta incluso preparado un sistema especial para los bomberos, en caso de que algún producto pirotécnico llegue a causar algún mal, hoy por hoy el mayor problema que estamos teniendo con los bomberos es la quema de pastizales, así que estamos reforzando hasta incluso eso, estamos tratando de estar en el mínimo detalle. Lo que queda es otro de los ítems para tratar y para que sea de conocimiento público, es el tema de la reserva, que va a estar cerrada los días 25 y los días 1. Vamos a reforzar la seguridad ahí, porque el año pasado, como estaba cerrada, ingresó gente igual, así que vamos a tratar de que eso no se lleve a cabo. Así que le hacemos conocer a toda la población, que periódicamente va a los fines de semana a la reserva, de que esto va a estar cerrada durante las dos fiestas. Y después, bueno, vamos a estar controlando, tenemos los números de siempre como para poder comunicarse, así mismo sobre la marcha, vamos a estar trabajando todos a la madrugada, a las dos fiestas, como para que esto realmente sea un festejo, como realmente tiene que ser.